Evocando tu presencia En mi pasado La nostalgia Se adormece En mi alegría Es que el fuego De mi amor No se ha pagado Si volvieras Otra vez Te adoraría Si volvieras Otra vez Te adoraría No comprendo Cómo fue Que te alejaste Si tu nombre Hasta en sueños Lo proclamo Llora mi alma Al saberte Tan distante Si volvieras Tú sabrías Cuánto te amo Si volvieras Tú sabrías Cuánto te amo Con la magia De tu místico Recuerdo Se agiganta Mi ilusión Por alcanzarte Donde existas Por favor Oye mis ruegos Se me abruma En mi corazón De tanto amarte Si volvieras Mi penar Se acabaría Si volvieras Si volvieras Otra vez Te adoraría Si volvieras Si volvieras Si volvieras En mi corazón